A mí como vocura y a los chicos como... ¿Pero que ya cuando hubo un juicio? Sí, permita. Se trajeron todos los documentos con el anterior de recursos humanos que eran maestros que estaban en el juicio. ¿El qué? No, 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 no. La persona, el licenciado de los consejos, todo está arreglado, ya se hizo el trámite, cuánto me tocaba y todo. No me lo dieron, le voy a decir por qué, que porque yo no acepté los 10 mil, 100 pesos que me daban primero en recursos humanos. Obvio que no los iba a aceptar 10 mil, 100 pesos por más de 10 años. Eso fue una que por eso no me lo daban. La siguiente, mi marido ya tenía 10 años trabajando. De hecho, yo tengo desde la primer nómina que él, desde que él entró a trabajar, como por arte de magia, se le quitaron dos años, le borraron dos años. Por eso supuestamente no alcanzaba yo ni de esta pensión ni nada. Yo de aquí me tuve que mover. Yo fui a León y a Guanajuato a hablar directamente con el anterior gobernador, que era Márquez Márquez. Fui tres veces, por qué tres veces, porque hasta la dos, él me atendió desde la primera, pero hasta la tercera ya me dio documentos que yo traje de ahí. Ve entonces, los presenters, por eso me traje de ahí. Gracias.